eh anda anda pásale mira mira tiene tiene rato que se metió tiene rato que se metió y hay que agarrar las placas porque pues no se que tren tiene rato mira y esta quemando llantas ya eso es mucho se mete quema llantas a ver ven para que le agarre las placas a ver que no hay placas ven 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 vamos acercando ven nosotros vamos a ensayar apenas nosotros vamos a ensayar apenas y tiene rato que se metió déjale lo trato de parar a ver cabrón en que te afecta a ti hijo de la chingada que el carro este fuera de tu propiedad que esta quemando llantas a ti que te importa cabrón no es tu terreno aquí vas wey nada mas para sacar videos para monetizar cabrón estas bien pendejo porque de veras si de veras de veras eres tan macho porque no lo paraste pendejo pero no sabemos que eres culo tu no haces esas cosas cabrón ay si estuviera aquí no cabrón no seas sosicón ven ven vamos a agarrarle las placas cabrón eres un pendejo la neta la neta y además de pendejo culo cabrón que te importa que estén en el terreno de alado hijo de la chingada pues ni que fuera tuyo pendejo adiós adiós adiós